Primero, darle a ustedes la bienvenida aquí a la universidad como parte del grupo seleccionado en el programa de becas de líderes del mañana. Ustedes tienen el compromiso de subir los estándares de los 5.000 estudiantes que están en esta universidad. Ustedes tienen el compromiso de marcar la línea en el punto más alto posible para que todos los estudiantes aspiren y quieran estar a esa altura. Cada año desde el 2007 presentamos a la sociedad a un selecto grupo de bachilleres que conformarán la nueva cohorte del programa líderes del mañana. Este selecto grupo de bachilleres quienes han sido seleccionados entre cientos de aplicantes por el compromiso que han asumido no solamente con la excelencia académica sino con su comunidad. Enfrentarnos a nuevos retos y miedos sin que falte nuestro empeño y dedicación, todo ha valido la pena porque a partir de hoy oficialmente nos podemos llamar líderes del mañana.